¡Hola! Soy Manualidades Aide Carrasco. Subo tutoriales lunes y miércoles. Y hoy es un día especial. Sí, es martes. Pero ya se acerca Halloween y necesitamos un detallito para festejar. Aquí les traigo una diadema con sombrero de bruja. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a realizar una diadema para Halloween con sombrerito. Vamos a ocupar una diadema foamy, en este caso diamantado negro, foamy naranja, foamy diamantado color morado, o puede ser otro color, ya que nomás es para un pedacito que es levilla, lápiz, una regla. ¿Y saben qué? ¡Muchas ganas! ¡Comenzamos! Voy a hacer la parte de arriba, o sea el cono, con este foamy que es como rayadito, me encanta. Abajo les dejo el link de donde lo compro, pero lo pueden hacer liso o del color que a ustedes más les guste. Les voy a mostrar también cómo realizar el cono. Vamos a poner un punto. Espero se vea. Y a partir del punto, vamos a empezar a marcar donde dice 12 centímetros. ¿Ok? A partir del punto que realizaron. Vamos a poner 12 centímetros, movemos nuestra regla, que nos va a servir como compás. 12 centímetros, movemos nuestra regla, 12 centímetros, movemos nuestra regla, 12 centímetros. Fíjense que siempre esté en el punto de cero para que les quede igual. ¿Ok? Y van a ir marcando 12 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer para un sombrero grande, el sombrero grande es de 30 centímetros, más o menos, 30-35. 12 centímetros, 12 centímetros, y 12 centímetros. De ahí van a agarrar del punto que empezaron y van a marcar. Les va a quedar como un triángulo. ¿Checan? Y de ahí ya nada más van a ir juntando todas las rayitas que hicieron de 12 centímetros. Si checan, va a quedar como en medio círculo y el triángulo. Espero que se vean. Porque lo hice con lápiz, ¿verdad? ¿Checan? Cualquier duda, mándenme un mensajito, con mucho gusto les contesto. Lo van a recortar. Cualquier duda, mándenme un mensajito, con mucho gusto les contesto. Bueno, yo lo voy a volver a recortar en este que es el que voy a poner. Vamos a recortar un círculo que mida de lado a lado 10 centímetros o pueden hacerlo más ancho según lo que a ustedes les guste. Yo lo hice con esta tapadera de una de gel del más grande, ¿verdad? ¿Checan? Bien fácil. Una tira de 3 centímetros de ancho y lo vamos a poner alrededor del conito. Vamos a cortar lo que sería una hebilla que es solamente un rectángulo con otro rectángulo recortado adentro. Bien fácil. Vamos a ocupar la blonda. Necesitamos una diadema. En este caso yo tengo una forrada en color morada. No tenía naranja, pero igual se va a ver bonita. Vamos a tomar nuestro círculo. Vamos a tomar nuestro círculo y le vamos a poner una blonda. En este caso, chequen la blonda, qué bonita. Tiene como lentejuela en la orillita. Y se la vamos a pegar en toda la orilla con silicón. Yo le puse un círculo con foamy diamantado encima de uno color naranja. O sea que por abajo se va a ver naranja. En este caso pues no necesitamos hacerle ningún círculo en medio porque pues no se lo vamos a poner a nadie. Se lo vamos a pegar a nuestra diadema. Gracias por ver el video. Cuando vayamos a hacer lo que sería el conito que va encima Lo que es de nuestro sombrero Primero vamos a pegar nuestras mechitas que hicimos Se las vamos a pegar en la pura punta para que queden por dentro, no por fuera Y vamos a enredar Le vamos a medir que tan ancho queremos que quede Más o menos ahí creo que está bien Y ahí vamos a pegar Le vamos a poner silicón en toda la orilla Y vamos a pegarlo Yo la pegué un poquito de este lado para que no más quede así colgando Vamos a pegarle una tira Yo lo voy a poner en la parte de en medio Se la pueden poner En lo que es la parte de abajo Es donde a ustedes más les guste Ya que le hayamos pegado eso Le vamos a pegar lo que sería la hebillita Ahora sí vamos a pegarlo en la parte de en medio Le vamos a poner silicón en toda la orillita Con cuidado para que no se nos chorre Chorre Que quede bien pegadito Hay que hacerle un poquito de Subándolo poquito Para que se pegue muy bien Le voy a poner unas estrellitas pegables En lo que es la parte de arriba de mi sombrero En diferentes lugares Para darle como algo diferente Un detallito diferente A mi sombrerito Esto lo pueden usar tanto los niñas Como las adultas O las chavitas Si no quieren llevar algo tan exagerado Para tomarse la foto Ya que pues no vamos a poder salir a pedir Halloween Pues entonces vamos a hacerlo virtual Con fotitos, verdad Vamos a marcar un círculo De unos 4 centímetros Si su diadema es más delgada Pues más chiquito Recuerden cuando estamos cortando círculos El que se mueve es el foamy No las tijeras Se lo vamos a pegar en medio Con silicón Y ahora sí Ya sea del lado derecho O del lado izquierdo De donde más nos guste a nosotros Vamos a pegar Le vamos a poner bastante silicón En el circulito Lo dejamos que orie tantitos Rápido, rápido Y vamos a pegar Presionando de arriba Perdón, presionando por la parte de abajo Para que quede bien pegadito Y fíjense que quede de frente Porque luego nos queda chuerco Y como ven Ya quedó lista Mi diadema Para festejar Halloween Con este bonito detalle Ya sea para niña Para adulto No olviden Suscribirse a mi canal Visitar todas mis redes sociales Y píquenle a la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Recuerden Lunes y miércoles Es de Manualidades Hasta pronto Bye